Sean ustedes muy bienvenidos a este video de introducción a Unity. Lo que están viendo en la pantalla es el Unity Hub 3.4.1, esta versión del Unity Hub que tengo acá abierta. Y el Unity Hub es un programa que nos permite administrar los proyectos de Unity. ¿Qué es un proyecto de Unity? Bueno, vamos a verlo, vamos a crear un nuevo proyecto y veamos de qué se trata un proyecto de Unity. Después vamos a volver a ver más en profundidad el Unity Hub. Tiene varias cosas que aprender, pero por ahora lo que nos interesa es crear un nuevo proyecto. ¿Bien? Si ustedes recién instalaron el Hub, aquí dice New Projects Chat. O sea, todavía no tiene proyectos. Vamos a crear un nuevo proyecto. Clic aquí en New Project. Y cuando nos vamos aquí a la ventana de creación de proyecto, van a ver que aquí arriba dice New Project. Dice la versión de su editor. Unity es un software, un programa de creación de videojuegos que está hoy en la versión 2022. Yo tengo la 2021.3.3.3.1 LTS instalada. Y tengo un par más. Si se despliegan aquí este menú, van a ver todas las versiones que tienen instaladas. Lo que sucede es que usualmente los proyectos hechos en una versión, después cuando querés abrirla en una versión diferente, causa problemas. Algo siempre se rompe. Entonces suele pasar que uno tiene varias versiones instaladas. Ustedes recién están empezando. Yo les recomiendo la 2021. Así pueden seguir al pie de la letra todas las instrucciones de este video. Pero también recomiendo mucho la 2018. La verdad es que es una versión que me gusta mucho porque es muy liviana, está muy optimizada. Y es, digamos, muy amigable con computadoras que no tienen un gran rendimiento. Entonces, si ven que la 2021 les va medio lenta, instálese sin ningún miedo el 2018. La 2018 va a ser un poco más ágil. Y van a poder hacer mucho de lo que se puede hacer con la 2021 porque la 2021 tiene algunas características que la 2018 no. Sin embargo, para aprender es totalmente funcional la 2018. Así que, bueno, lo eligen ustedes. Nosotros vamos a comenzar este video con 2021. Y aquí, bueno, como verán, aquí dice All Templates. Todas las plantillas. ¿Y qué son las plantillas? Bueno, son unos proyectos que ya están, digamos, preconfigurados para que podamos abrir. Los que están instalados ya con Unity son estos que están acá, guisaditos ya. Y los que se pueden descargar son los que tienen la nubecita con la flecha para abajo. ¿Bien? Acá estamos viendo todos los templates disponibles. 2D, 3D, 2D, 2D, URP. Bueno, URP es una versión o ya un proyecto que viene configurado con ciertas características de gráfica, de tratamiento de la imagen, un poco más avanzadas que las que son 2D y 3D a secas. Pero ahora vamos a ver estos que son así los comunes. Yo voy a dejar que ustedes luego vayan, digamos, experimentando, explorando toda esta interfaz. Pero sepan que acá lo que, si seleccionan algún otro botón de acá, van a ver, por ejemplo, los nuevos templates. El Run Game Core parece que es uno de los últimos. Los Core son los que son proyectos vacíos, pero vienen como preparados para cierto tipo de desarrollo. Por ejemplo, Mobile 2D, o para ver, hacer algo en realidad virtual, o realidad aumentada, ¿sí? O tercera persona, o primera persona, ¿bien? Bueno, los que tenemos instalados de vuelta son estos que no tienen la nubecita. Aquí tenemos ejemplos de autos, los URP y HDRP, ¿sí? Esto U es de Universal, HD es de High Definition. Estos son para darles diferentes, digamos, características visuales a los proyectos. Cinevate Studio, esto es para hacer animaciones en Unity. Y por último, Learning, son proyectos que ya tienen juegos. Son juegos completos en Unity, totalmente, digamos, explorables. Y ustedes pueden después mirar todo por dentro, los elementos que tiene, los códigos. Incluso sacar de ahí, copiar y usarlos para sus propios proyectos. Y además están, digamos, dotados de cierta interacción educativa. Tienen algunos paso a paso que nos van mostrando de qué se trata cada cosa. Pero también hay que descargárselos, ¿sí? No, no lo pienso hacer ahora. Lo que quiero hacer es comenzar con un Core, ¿sí? Con el 2D Core. Un proyecto en dos dimensiones de Unity. Ahí nos explica, es un proyecto vacío configurado para 2D. Muy bien. Dice que, bueno, utiliza el Unity's Built-in Renderer. Así es como el Renderer o el motor de dibujado, de gráfica de Unity. El que ya viene, digamos, incluido en Unity. No tiene nada agregado. A diferencia del URP, que agrega ciertos recursos del proyecto. Lo hace un poquito más pesado. Pero le aporta, la verdad es que, una gran mejora en la gráfica. Pero vamos a con el 2D Core, sí, sin nada. Para comenzar livianitos y sencillo. Por último, dos cosas muy importantes. El nombre del proyecto, acá, se puede editar. Le ponemos el nombre que nosotros queremos. Yo le voy a poner acá, mi primer proyecto, por ejemplo. Y la location. Es decir, dónde en su disco de su computadora lo van a querer guardar. Se hacen clic aquí, en la carpetita. Pueden ir a algún lugar de su computadora donde quieran guardarlo. Y ponen Select Folder. Seleccionan esa carpeta. Listo. Ponemos Create Project. Va a crear el proyecto. Y a continuación va a comenzar a cargar Unity. Depende de qué tan rápida, poderosa sea su computadora. Esto puede tardar varios minutos. Voy a pausar la grabación. Y volvemos cuando haya concluido. Muy bien. Ya se abrió nuestro proyecto. Me tardó más o menos dos minutos y medio en cargar. Así que, bueno. Hay que tener paciencia al principio. Por supuesto, todo depende de qué tan rápida sea su computadora. Bien. Y aquí tenemos entonces la interfaz del programa. La apariencia visual de Unity. ¿Y qué es un proyecto? Bien. El proyecto es esto. ¿Sí? Es esto. Acá estamos viendo lo que va a ser luego un juego. Bien. Y acá tienen justamente una pestaña que se llama Project. Bien. Y lo van a ver que está organizado en una estructura de árbol de carpetas. Dice Assets aquí. Assets es la carpeta que contiene todos los recursos que vamos a utilizar en nuestro juego. La gráfica, el audio, los scripts. Los archivos de código. Videos, texturas, modelos 3D. Todo lo que sea archivo que vayamos a utilizar en nuestro juego, en nuestro proyecto. Va a estar aquí dentro de esta pestaña Project. ¿Sí? Y ven. Si se fijan. Tiene dentro de la carpeta Assets. Una carpeta llamada Sins. Que está generada. Donde hay un archivito. Ya hay un archivito que se llama Sample. Fíjense acá tenemos una barra de desplazamiento. Si lo ponemos bien a la izquierda. Esto deja de ser un ícono. Y se convierte ya en un elemento de una lista. Donde dice SampleSin. Es el nombre del archivo este. Se llama SampleSin. Y tiene ese ícono. Que es el logo de Unity. Que nos indica que esto es una escena. Si se fijan aquí arriba. Van a ver que dice. El nombre del proyecto. Guión. SampleSin. SampleSin es el nombre de la escena. Que actualmente está abierta. Bien. Vamos a continuar con eso más adelante. Pero lo que yo quiero ahora. Recalcar. Es. El tema este de. ¿Qué es un proyecto? ¿Sí? El proyecto es. Todos los elementos. Configuran. Nuestro juego. Y también los assets. Que están disponibles para crearlo. Aún cuando no estén dentro. De la escena. Aún cuando no los hemos utilizado. Si los ponemos dentro del proyecto. Para tenerlos disponibles. Y para poder. Usarlos. En. En su momento. También hay una carpeta de packages. Fíjense que hay varios packages. Y esto es lo que. Unity ya instala. Ya carga. Para que pueda ser. Eh. Utilizado. Eh. En el. En nuestro juego. ¿Sí? Eh. Van a ver que hay. Por ejemplo acá. Unity UI. Van a ver que tenemos. A ver si encuentro. Fíjense. Muchos. Estos son. Archivos de scripts. ¿Sí? Acá hay. Esto es código. Van a tener. Van a tener este icono. Eh. De la hojita. Con un. Con un numeral. Bien. Eh. Ahí va a vender un poquito. Con esto. Mmm. Bueno. Es todo código esto. Esto que tenemos acá. Bueno. Pero. Simplemente para que sepan que está acá. ¿Sí? Cuando lo quieran utilizar. Van a poder accederlo. Desde. Desde la UI. Desde algún. Desde algún menú. Desde. Eh. Desde algún otro lado. Va a poder ser accedido. ¿Sí? No hace falta que. Lo arrastremos desde acá. Lo que sí vamos a estar. Digamos. Manualmente. Agregando la escena. Son las cosas que están dentro de la carpeta assets. Dentro de la carpeta assets. Están los. Archivos. De vuelvo a repetir. Que nosotros vamos a utilizar en nuestra escena. Y que nosotros podemos. Importar. Podemos. Traer de otro lado. Por último. Quisiera que. Vean. Que pasa si yo hago botón derecho. ¿Sí? Acá en el. En el proyecto. En un lugar vacío. Del proyecto. ¿Sí? Se hace en assets. O en. O en. En cualquier lugar de la. Eh. De la estructura esta de carpetas. Hago botón derecho. Fíjense que la primera opción es create. Podemos crear un montón de cosas. Ya vamos a ver algunas de ellas. ¿Sí? Pero van a ver que. Podemos crear. Otra escena. Podemos crear. Eh. Una animación. Vamos a poder crear. Elementos 2D. ¿Sí? Por ejemplo. Un triángulo. Un cuadrado. ¿Sí? Eh. Scripts. Vamos a poder crear. Digamos. Archivos de código. Para. Para que nuestro juego tenga comportamiento. Etcétera. Ahora. La segunda opción. Showing folder. Es la que quiero. Ahora. Explorar con ustedes. Yo. Perdón. Showing explorer. ¿Qué hace? Showing explorer. Bueno. Cuando hago clic en. Showing explorer. Me va a abrir. En mi navegador de windows. En mi. En mi browser. En mi. Eh. Acá en esta ventanita. Donde vemos los archivos de unit. De. De. De windows. O si está en mac. Que se abre. El. El. El finder. Y aquí vemos que. Abre. La ubicación del proyecto. ¿Sí? Ven acá. Mi primer proyecto. Yo lo había creado acá en la carpeta. Proyectos unity. Y dentro de mi primer proyecto. Vemos toda esta estructura de carpetas. ¿Sí? Fíjense que acá. En el proyecto. Solamente tenemos acceso a assets. Y a packages. ¿Sí? Assets y packages. Y el resto. De las carpetas. Están ocultas. No se ven acá. No las muestra. No hace falta verlas acá. No las tampoco se metan acá. A tocar nada. Porque se puede romper algo. Lo que yo quería mostrarles acá. Es que hay una estructura de carpetas. Que se crea. Cada vez que creamos un proyecto. En esa carpeta que seleccionamos. Para crear el proyecto. Entonces se crean todas estas carpetas. Y acá está la carpeta assets. Si hago doble clic. Para entrar. Está la carpeta sins. ¿Sí? Que ya conocemos. Y un archivo. Sins.meta. Estos archivos.meta. Los crea unity. Para ir llevando. Digamos. Registro. De las. Las modificaciones. En los archivos. Y las referencias. Y las relaciones que hay. Entre los archivos. También los podemos ignorar completamente. Dentro de sins. Vamos a encontrar seguramente. La carpeta samples. El archivo samples.sins. ¿Sí? Este. Nuestra escena. Y. Su. Correspondiente. Samplesins.unity.meta. ¿Sí? Todos los archivos de unity. Van a ver que. Tienen su. Correspondiente archivo. Meta. ¿Sí? Que. Les vuelvo a repetir. Va llevando un registro de. Las relaciones. Y lo que pasa con el archivo. Eh. Bueno. Lo que me interesaba a mí era. Que ustedes puedan. Eh. Comprender esto. ¿Qué es un proyecto? Es esta estructura de carpetas. ¿Sí? Que tiene. Varias carpetitas. Que tienen que ver con. Funcionalidades de unity. Que no tenemos que tocar. Si nos metemos en. O sea. En library. Por ejemplo. Va a haber un montón de cosas. Que no hace falta tocar. No hace falta tocar. Es más. Si tocan algo de acá. Pueden romper algo. No toquemos nada de acá. Eh. Tenemos entonces. Carpetas. Que tienen que ver con las funcionalidades. Internas de unity. Que no vamos a. Nosotros a meternos. Por algo. No nos las muestra. Acá en el proyecto. Y después tenemos carpetas. Que sí. Como assets. En realidad. Esta es la carpeta assets. Recuerdenla. Porque vamos a estar trabajando. Aquí adentro. En la carpeta assets. En donde vamos a tener. Todos los archivos. Que van a. Formar parte. De nuestro. Proyecto. De nuestro juego. Si por ejemplo. Yo acá. Hago botón derecho. Y creo. Una nueva carpeta. Que se llame. Por ejemplo. Vamos a ponerle. Scripts. Si. Vamos a tener una carpeta de scripts. Porque. Vamos a crear scripts. Si vuelvo. Aquí al proyecto. Me. Actualiza. La pestaña proyectos. Con la carpetita scripts. Que fíjense que está. Representada. De esta manera. Porque está vacía. Si. Si yo. Hago botón derecho. Acá. Y creo. Un cshavascript. Un nuevo cshavascript. Y voy a darle. Enter. Así como está. Y vuelvo a assets. Van a ver que la carpeta. Ya no está representada. De esa manera. Esto que está pasando. Lo va a hacer. Bastante seguido. Unity. Que lo que hace es. Como reconstruir. La estructura. De archivos. Recompila. Nada. Como procesos que hace Unity cada tanto Para que esté todo ágil y en su lugar En algunos momentos es bastante, digamos, inoportuno Y cansador ver tanto proceso Pero bueno, acostumbrémonos Porque es lo que pasa en Unity Y si, por el contrario La elimino de acá La selecciono y toco el botón suprimir O hago botón derecho sobre esto Y le doy en delete acá Me va a preguntar si estoy seguro Porque esto no se puede deshacer Lo elimino y lo elimino Delete Se fue Y va a recompilar también Si vuelvo a la carpeta que antes había abierto Vamos a ver que ahora ya no está más la carpeta Bien, entonces Lo que queda claro es que La pestaña Project Es una ventana Parecida a las ventanas de Windows Donde tenemos acceso a los archivos Y la carpeta Assets Es donde vamos a poner todos los archivos que vamos a querer Para que nos ayuden a Poblar, a crear nuestro Nuestro juego, nuestro proyecto Bueno, en el siguiente video vamos a ver Vamos a ver cómo meter algunos archivos aquí adentro Para poder empezar a armar Y vamos a pasar un poquito también por el resto de las ventanas De este programa Bueno, para poder empezar a utilizarlo Nos vemos en el siguiente video